Zabumafu A los animales conocerás Y lo mismo que ellos tú harás Un lugar pa' aprender De cuando tienes que conocer En más de patriles vas a encontrar Pero muy alerta debes estar Tú y yo Zabumafu A los animales conocerás Y lo mismo que ellos tú harás Tú y yo Zabumafu A los animales conocerás De cuando tienes que conocerás Zabumafu ¡Feliz día del... Lémur! Cris, prepárate para esta lanzada ¡Ahí va! ¡Ajá! ¡Qué fatrazo! ¡Gracias, Martín! ¡Llegó una marmota! ¿Es una marmota? De las más dormilonas ¿Por qué no llamamos a Zabu? ¿Como lémures? Como al más grande Y más gritón Lémur en el mundo ¡El indris! Zabuuu 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 ¡Hola, Zabuuu! ¡Ah! ¡Mírenlo! Ese lémur está saltando mucho hoy ¡Guau! ¡Yo quisiera saltar como él! ¡Amigo! ¡Espera! Yo sé que le gusta Zabuuu Ahora ve ¡Las uvas! Con esto vendrá ¡Eso es! Zabuuu 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 ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Estuvieron? ¡Deliciosas! ¡Mmm! ¡Uki duki! ¡Ricas! Oigan, ¿hoy un lémur? No, éramos nosotros Que imitábamos el llamado de Lindris ¡Vaya! ¡Son buenos! ¡Y mira de nuevo a Lindris! ¡Uuuu! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Suenas igual a un lémur! ¡Ellos hacen un ruido muy fuerte! ¡Porque se llaman así con él! ¡Yo los conozco! ¡Este es increíble! ¡Esta vez lo sé bien! ¡Porque yo soy un lémur! ¡Ja, ja, ja! ¿Y de qué clase, Zabuuu? ¡Dinos! ¡Vamos! ¡Dinos! Zabuuu, tienes que darnos más datos Hay 23 clases distintas de lémures Son bastantes clases, muy distintas Todas son diferentes y hacen ruidos increíbles ¡Así que hay muchos amigos lémures! ¡Dinos más de ellos, Zabuuu! ¡No te diré nada! ¿Qué? ¡No va a decirles nada! ¡Ellos tendrán que adivinar! ¡Ustedes también! ¡Adivinen! ¡Es un lémur! ¿Pero de qué clase? ¿Por qué no adivinamos cantando? ¿Quién puede ser? ¡El animal que ahora ves! ¡Este misterio hay que resolver! ¡Su cola de lémur era peluda y tenía franjas oscuras hasta la punta! ¿No adivinan aún? ¿QUÉ? ¿Quién puede ser? ¿ ¿Qué? ¿Quién puede ser? ¡Describe al animal! ¿Entonces hizo un ruido y llamó a su bebé? HACE! Ja, 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 Ja! ¿Quién puede ser? ¡El animal que ahora ves este misterio hay que resolver! El pequeño subió al lomo de su madre. ¿No lo reconocen? Oigan, un bebé estaba en su lomo. Deben ser lémures. De cola anillada. Sí. Es un misterio animal, sí. Sí, ¿han visto? Es toda la familia. Sí, son lémures. Lémures como yo. Su cola es lo que les ha dado nombre a estos lémures. Sí, tienen muchos anillos. Igual que este dulce. Oye, Cris, tenemos que quitar la decoración navideña. ¿Qué opinas? La Navidad ya pasó. A mí me gustan los árboles de Navidad. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Son más de veinte. ¡Oh, son muchos anillos! Lémures, lé... Ah, ese fue un gran salto. Ah, ¿tú eres el que hace el ruido? ¿Escuchan al pequeñuelo? ¡Pim! ¡No! ¡Sé como yo! ¡Sí! Las pasas les encantaron. ¡Ah, sí! ¡Yo los entiendo! ¡Ah, qué buen saltoador! Pongan atención a la cara de este pequeño. Parece máscara de algún disfraz. ¿Te has disfrazado? Es divertido disfrazarse de monstruo o animal. ¿De qué es mi disfraz? ¿De animal o de monstruo? Hay tanto que ver en todas partes para un pequeño como tú. ¡Ja! 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 ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Qué gran salto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese bebé está revisándolo todo! Todo lémur merece un nombre. Veamos. ¿Cómo te llamaremos? Bueno, eres... ¡Muy pequeño! Y eres un lémur como yo. Y como a mí, te fascina saltar. ¡Ah, tú serás saltarín! ¿Te gusta? ¿Sí? ¡Ja, ja! ¡Ese es un excelente nombre! ¡No, gracias! ¡Ja, ja! ¡Hola, saltarín! Oye, Cris, ¿Abu lo llamará saltarín? ¡Ah! ¡Saltarín! Saltarín ya está acostumbrándose a saltar. ¡Vaya! ¡Qué salto! ¿Lo vieron? Es mucho para una criatura de su tamaño. ¡Vamos! ¡Sube a bordo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Au! ¡Ay! ¡Tienes fuerza en las patas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Y hace cosquillas! Ahora ve con Cris. ¡Ah! Aún es algo inseguro, pero estas criaturas se entrenan así. Al principio pueden caerse un poco, pero pronto mejoran. ¡Hola, saltarín! ¡Ja, ja, ja! ¿Saben qué? Un bebé lémur se sujeta al pelo de su madre casi todo el día. ¡Ay! Yo lo sé porque soy un lémur. Un lémur de nieve. ¿Y saben qué más sé? Que orejas también soy un lémur, ¿sí? ¿Crees que puede ser un lémur, saltarín? ¡Ja, ja, ja! ¿Se llaman anillos? ¿Y cola? ¡Y saltarín! ¡Vienen de Madagascar al igual que yo! ¡Oh, Cris! ¿Qué es? ¿Qué es lo que traes a la cabeza? ¡Parecen lémures coronados! ¡Solo son gorras! ¿Gorras? ¿Gorras? ¿Por qué están así? Estoy despeinado, Zabu. Sí, también yo. No pudimos encontrar el peine ni el cepillo. ¿De verdad? ¡Quiero ver! Si quieres. ¡Qué perros tan locos! Así es, parecemos puerco espines. ¿Puerco espines? ¡Me llaman grañas por estas plumas despeinadas! Los chicos parecen puerco espines, pues tienen los cabellos parados, como espinas que saltan en el aire. ¡Me muero de risa! Muy gracioso, Zabu. ¿Saben qué es gracioso? Muchas personas no saben lo que es un lémur. Debe ser una broma. No. Todo el mundo nos conoce. ¿Qué es un lémur? Tal vez yo sea uno y un salto como lémur. ¿Qué hay que hacer para que todo el mundo sepa de ellos? ¿No nos conocen? Sí. Es igual que tú con la gorra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo las conozco? Ajá. La gorra está en la cabeza. Cierto, Zabu. La gorra se usa así. Solo hay un problema. ¿Cuál? Eso no es una gorra. Ah, no lo es. No, eso es una taza. Sí, y se usa de esta forma. Yo bebo de las hojas. No uso taza. Bien. ¿Qué hace de un lémur un lémur? Yo te lo diré, Cris. Los lémures son de... ¡Madagascar! ¿Sí? Sí. Ellos como yo vienen de Madagascar, que es una isla. Y ahí es donde vivo con mi familia de lémures, que somos de una clase llamada Sifaka. Ese soy yo, sobre mi mamá. A veces nos colgamos de cabeza para jugar, pero es más divertido cuando mamá salta cargándome en su lomo. Todas las clases de lémures adoran esos paseos. En especial nuestro pequeño saltarín. Mira qué fuerte está sujetándose. Claro, por si mamá salta. Oye, Cris, ¿ya has saltado con un amigo en la espalda? No. ¡Vamos! ¡Saltemos con un amigo en la espalda! ¡Están locos esos chicos! ¡Salten, chicos, salten! ¡Quieren ser como tú! ¡Martin está tomando un excelente paseo! ¡Genial! ¡Les hace falta más práctica! ¡Un lémur rojo! ¡Mangachica! ¡No puedo creer lo que veo! Este peludo amigo tiene algo que mostrarlos. Y es otra cosa que hace de un lémur un lémur. Anda, abre la boca y muéstranos ese peine. ¿Tienen un peine? ¡Sí, de dientes! ¡Un peine! Son esos cuatro dientes pequeños entre los colmillos. ¡Vaya! Estos cuatro dientes funcionan como un peine. Y los lémures lo usan para darse cuidados entre ellos, como estos lémures rojos. ¡Sí, porque vivimos en grupos! ¡Claro! Y de cuando en cuando, dos lémures se acercan y se peinan el pelaje y se mantienen limpios. ¡Y se siente bien! Ellos tienen peines naturales en sus bocas. Además de todo, debería conocerlos todo el mundo. ¿Cómo resolver el problema de que nadie sepa sobre los lémures? Debemos pensar en algo. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, es cierto. ¡Ese es mi peine! Se me ocurre una idea, Sabu. ¿Qué? ¿Podría ser la respuesta a nuestro otro problema? ¿Cuál problema? El problema del cabello. Sí, ese problema. ¡Vaya! ¡Qué peinado tan extraño! ¡Qué bueno que aquí hay tres lémures! ¿Listos? Este sistema sí funciona bien. ¡Ya! ¡Excelente trabajo! Sí que saben cómo usar sus peines. ¡Gracias, Cris! Por eso nuestro pelo es suave. ¡Tócalo! Sí, su pelaje es muy suave. Es por eso que los lémures lo cuidan y lo atienden. Sí, y peinamos a los otros lémures que son nuestros amigos. Muy bien, Martín. Te toca. Es tu turno. De acuerdo. Tú lo quisiste. ¡Vamos, lémures! ¡Peinémoslo bien! ¡Sorprendente! Imagina que tienes estos dientes igual que los de Sabú. No usarías cepillo. Y podrías peinar el cabello de un buen amigo. ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja, ja! Ya empiezo a sentirme como un lémur. Y quiero saltar como nuestros amigos. ¡Ja, ja! ¡Saltemos como lémures! ¿De acuerdo? ¡Liamos lémures! No me siento hoy igual. Algo que no sé explicar. Solo hay una cosa que puedo hacer. ¡Sentirme lémur como tú! ¡Lémures! ¡Soy un lémur! ¡Lémures! ¡Me encanta saltar! ¡Saltemos como lémures! ¡Por los aires! ¡Lémures! ¡Lémures! ¡Soy un lémur! ¡Lémures! ¡Lémures! ¡No soy mono, solo soy un lémur! ¡Uh! ¡Ajú! ¡Lémures! ¡Tantos brincos me recuerdan a orejas! ¡Fue un día en Zubulandia! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo saltaba muy feliz! ¡Pirip! 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 ¡Cuando caí sobre orejas! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabu! ¡Estoy triste! ¿Por qué, orejas? ¡Porque no sé qué clase de criatura soy! ¿Verdad? ¡Yo creí que eras un lémur! ¿Yo? Bueno, mis manos sirven para sujetar. ¡Así es! ¡Y tienes ojos grandes también! ¡Y una nariz que funciona muy bien! ¡Es cierto! ¡Puedo oler muy bien! ¡Sí! ¡Y también tienes enormes orejas! ¡Cierto, cierto! ¡Y me encanta saltar! ¡Saltemos juntos! ¡Y así pasamos los dos! ¡Wa! ¡El resto del día! ¡Deslizándonos y saltando la Zabu Mafusauria! ¡Ju-jú! ¡Y nos divertimos mucho! ¡Uy, otra vez! ¡Tanta! Son fascinantes, ¿no lo creen? La gente no puede seguir sin saber sobre los lémures. Oye, ¿es el proyector? ¡Y lo han encendido! ¡Somos nosotros cuando éramos niños! ¡Y ella es Heidi! ¡Sí! ¡Mamá hizo un pastel para ella! ¿Y de qué lo hizo? ¡De comida para perro! ¡Así celebramos su tercer cumpleaños! ¡Sí! ¡Se lo terminó! ¡¿Todo entero?! ¡Sí! Todos la pasamos muy bien en su fiesta de cumpleaños. ¡Claro! ¿Piensas lo mismo que yo, hermano? ¡Ah, sí! ¿También están de acuerdo? ¡Sí! ¡Hagan una fiesta para mí porque soy un lémur! ¡Qué gran idea! ¿Qué idea? ¿Qué idea? ¡Zabu! ¡Ven acá! ¡Ven! Como una forma de hacer que todo el mundo conozca a los lémures. Hacemos oficial que este día será el día internacional de todos ellos. Hoy es el día del lémur, chicos. Por eso... ¡Feliz día del lémur! ¡Miren esto! ¡Lémur es feliz día! ¿Es para nosotros? Sí, son sus regalos. ¡Vamos, ábranlos! ¡Mmm! ¡Gracias! ¡Iremos a decírselo a nuestros amigos! ¡No se vayan! ¡Veamos cómo abro esto! ¡Muy bien, chicos! ¡Ah! ¡Ah, miren esto! ¡Qué delicia, ¿no, amigos? ¡Ja, ja, ja! ¡Mangachita! ¡Qué sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Miren cuántas frutas! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay fruta para todos! ¡Fruta! ¡Mmm! ¡Es el mejor regalo para un lémur! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal, aventureros? ¡Queremos anunciarles un nuevo día festivo! ¡Así es! ¡Hoy es el día del lémur! ¡Felicidades! ¡Felicidades, el día del lémur! ¡Adiós! ¡Sí, es nuestro día! ¡Es oficial! ¡Es día del lémur! ¡Qué bien se siente! ¿Cómo están ustedes? ¡Ah, muy contentos y jugando! ¡Esto nos agrada! ¡Se siente bien! ¿Cómo está el pequeño saltarín Sabú? ¡Bien! ¿Te gusta tu nombre? ¿Sí? ¡Hola! ¡Oh, creo que ya sé de venir! ¡Adiós, cola! ¡Adiós, anillos! ¡Adiós, saltarín! ¡Nos vemos, lémures! ¡Qué es eso! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Es la lechuza! ¡Me gusta mucho! ¡Es una buena cazadora! ¡Un mensaje de Jackie! ¡Veamos qué está haciendo ahora! Hola chicos, aquí está Jackie. No podrán creer lo que me ha pasado hoy. Caminaba a casa cuando vi dos tortugas que iban caminando justo a la carretera. Querían cruzar al otro lado, pero pasaban demasiados autos, una era tortuga marina y la otra era tortuga terrestre. ¿Iba yo a dejar que un auto lastimara a estas tortugas? ¡Claro que no! No quise dejarlas a su suerte. Así que tomé a las tortugas y las llevé a lugares seguros. Dejé a la tortuga terrestre en el bosque, es donde vive. Y a la tortuga marina la llevé al estanque, pues ahí vive ella. La tortuga de tierra estaba feliz comiendo un arándano. Y la de agua también estaba feliz comiendo pasto. Eso fue lo que hice hoy por ayudar a amigas. ¡Hasta luego! ¡Ah, por cierto! ¡Feliz Día de Lemur! ¡Gracias Jackie! Ya se enteró. Sí, pero olvidamos algo. Hay que hacer que los lémures sepan que es su día. Y además, hay otros lémures que ver. Cierto, Cris. Oye, hay que salir de viaje a buscar a todos los lémures que haya. Y les diremos... ¡Feliz Día, compañeros! ¡Vamos! Al armario se dirigen, de viaje ya se van. Al armario se dirigen, su equipaje guantarán. Mira, aquí hay unos peines. Los llevaremos. Sí. No tarden demasiado, chicos. Tengo una sorpresa para ustedes. Otros dos super visitantes. Regresaremos. Van tras una aventura y no saben qué llevar. Del mar y al niño eligen cosas que les servirán. ¿Oyes eso? Sí. Debe haber por aquí cerca algún lémur. Ese es el sonido del lémur del bambú. ¡Ahí está! Así hace el lémur del bambú. ¡Te felicitamos! ¡Feliz Día del Lémur! ¿Oyen ese ruido? Parecen unos puercos, ¿no? Pues no, son. Son lémures encrestados. ¿Disfrutas tu día? Estos tienen ese nombre por esa cresta naranja en su cabeza. ¡Feliz Día, amigos! ¡Que lo pasen bien! Oigan, aún tenemos un momento. Sigamos buscando más lémures. Martín, ¿qué es eso? Es el ruido. ¡Me ponen los pelos de punta! ¡Suena horrendo! ¡Es un monstruo! ¡Son otros lémures! Los de anillos son los más ruidosos lémures en el mundo. Ahora que sabemos que el lémur hace ese ruido tan fuerte, ya no nos causa miedo. Ahora es tiempo de usar estos. ¡Qué bueno que los trajimos! Sí, es bueno tener un peine de dientes. ¡Feliz Día del Lémur! ¡Feliz Día! ¡Rayos! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Hemos prometido a Sabú que volveríamos a ver a los especiales super visitantes! Oye, volvamos a Animalandia como hacen los lémures para andar, brincoteando. ¡Saltemos como el lémur! ¡Feliz Día del Lémur! ¡Lo hicimos! ¡Aquí me divierto! ¡Y justo a la hora! ¡Genial! ¡Hay que ver quiénes son esos super visitantes sorpresas que han llegado! ¡Vamos! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Vaya! ¡Un momento! ¡Es increíble! ¡Vieron eso en casa! ¡Ahora hay tres Sabús! ¿Un Sabú? ¿Dos Sabús? ¡Tres Sabús! ¿Cómo es que ahora son tres Sabús? ¿Creen que hay tres como yo? ¡No somos tres Sabús! ¡Sabús soy yo! ¡Ellos son mamá y papá! ¡Bien Sabú! ¡Mamá y papá vinieron a verte! ¡Esto es fantástico! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Les presento a mi mamá! ¡Pueden llamarla Sabuma! ¡Él es papá! ¡Y pueden llamarlo Sabupá! ¡Es un placer Sabuma! ¡Igualmente Sabupá! ¿Qué estarán diciendo? ¡Tienen hambre! ¡Quieren comer! ¡Les traeré algo rico! ¡Ay! ¡Más sorpresas! ¡Me encanta ser un lémur! Oigan, para recordar el día del lémur Quiero tomar una foto de esta reunión familiar Debo ir a traer la cámara ¿Está cargada? Vamos hoy a festejar Hay que estar de buen humor En un día tan feliz Un pastel saborear Pues el día del lémur es hoy ¡Eso luce delicioso! En un día tan feliz Un pastel saborear Pues el día del lémur es hoy Esta será la mejor fotografía de todas ¡Sólo coman! Yo quiero un poco de esta delicia Un rico lémur dulce ¡Como está, Martín! ¡Muy rico! Crema de garbanzo ¡Deliciosa! ¡Chicos! ¡Qué buena forma de dar a conocer a los lémures! ¡Como el gran lémur Niveu! ¡Sí! Yo saltaba feliz ¡Cuando caí sobre orejas! ¡Feliz día del lémur, orejas! Ay, Sabu, qué bueno que te veo ¿Dónde está el lémur Niveo? No sé ¿Hay que encontrarlo? Pues hoy es el día del lémur Y él vive en la cima de la submontaña Pero yo no puedo subir, allá hace mucho frío ¡No descuida! ¡No tendrás que hacerlo! ¡No tendrás que hacerlo! ¡Amigo! ¡Amigo eres tú! ¡Feliz día del lémur! No, gracias, orejas, y feliz día también a ustedes Este es mi día favorito, pero no sé cómo celebrarlo ¡Descuida! ¡Yo lo tengo resuelto! ¡Tarán! ¡Un pastel gigante! ¡Bailemos en él! ¡Y después nos lo comeremos! ¡Bailemos! ¡Ay, qué buena idea! ¡Sí! Vamos hoy a celebrar Hay que estar de buen humor En un día tan feliz Un pastel saborear Pues al lémur festejamos hoy Y todos en Zululandia bailamos y cantamos hasta el anochecer Porque era un feliz día del lémur En un día tan feliz Un pastel saborear Pues al lémur festejamos hoy ¡Tan tan! ¿Un lémur níveo? Yo no creo que caiga nieve en Madagascar ¡Feliz día del lémur! Pero aprendimos qué hace de un lémur un lémur Chicos, cuando se topen con alguien de Madagascar ¡Como yo! Que le guste brincar Toma a mí Y peine su pelaje con los dientes ¡Oh, oh! ¡Como yo! Ya sabrán que esta criatura es... ¡Un lémur! ¡Como yo! Este animal mi amigo es Su nariz es muy grande y sus patas también Los amigos que hicimos hoy Son especiales que es lo mejor Diferentes nombres hay Somos iguales a la vez Gracias por venir, vuelve otra vez Los animales mis amigos son Vuelan, brincan, no pueden correr Algo más te digo es mi canción ¡A un animal tú debes querer! ¡Sí! Adiós, Sabú Sabú, ma, adiós Adiós, chicos Nos veremos la próxima en Animalandia Pero, por ahora ¡Feliz día de los lémur! Vamos hoy a festejar Aquí está el buen humor Mi nombre es Jasmine Y esta es mi mascota Lucy